En el final donde el perro loco se enfrenta en este momento al Monster Truck de Iron Outlook Lab ¿Cuál es tu favorito Carolina? Estamos con el perro loco, ¿verdad? Yo quiero escuchar a todo el estadio de Reis Olmos de Reis gritar con el perro loco ¿Quién le apuesta? ¿Quién le apuesta aquí 100 pesos? ¿Quién le va al perro loco? ¿Quién le va al perro loco? 100 pesos ¿Y dónde está la gente que apoya Iron Outlook Lab? Esta es la semisinal de los Monster Trucks y esperamos que la que nos en este momento ¿Ya están listos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡El Perro Loco! ¡El Perro Loco pasa la noche más!